Un dron desconocido intentó atacar un aeródromo militar ruso. Los medios de defensa aérea ubicados en el territorio del aeródromo militar ruso, lograron derribarlo. Las imágenes presentadas, muestran el momento del derribo de un dron desconocido, que intentó atacar la base aérea militar rusa de Gemenin, en la provincia siria de Latakia. El ataque de los rebeldes, se llevó a cabo con la ayuda de un dron, el cual fue derribado por un misil disparado por el ejército ruso. Por el momento, se sabe que solo un vehículo aéreo no tripulado participó en el ataque al aeródromo militar ruso. Este es al menos el tercer ataque a la base aérea militar rusa de Gemenin en la última semana, e indica que los rebeldes han intensificado sus ataques contra el ejército ruso. Durante el ataque a la base aérea de Gemenin, se vio un avión estadounidense cerca. En el ataque a una base aérea rusa en Siria, un avión militar estadounidense estaba al lado. Nuevamente se sospecha que Estados Unidos, está probablemente involucrado en el ataque a la base aérea militar rusa de Gemenin. Tales conclusiones fueron hechas por expertos, después de que los rebeldes de uno de los grupos extremistas, atacaron un aeródromo militar ruso en Latakia, con un vehículo aéreo no tripulado, mientras que el avión militar estadounidense, estaba a solo unas pocas decenas de kilómetros de la instalación militar rusa. En las fotografías presentadas, se puede ver el momento del ataque a una base aérea militar rusa, y aproximadamente al mismo tiempo, un avión de reconocimiento militar estadounidense Boeing RC-135U, volaba cerca de la costa de Siria, no lejos de Gemenin. Según el ejército ruso, fue un avión de este tipo el que llevó a cabo un ataque contra a la base aérea de Gemenin, con la ayuda de drones hace varios años. Es bastante notable el hecho de que la misión del avión militar estadounidense fue muy corta, y aproximadamente en el momento del ataque a la base aérea militar rusa, el avión apenas comenzaba a alejarse de la costa Siria. La parte rusa, aún no ha comentado sobre la posible participación de Estados Unidos en el ataque a la base aérea de Gemenin. Anteriormente, Estados Unidos expresó su descontento con el inicio de una operación militar en Iglu. Esto no excluye la posibilidad de que Washington, pueda estar ayudando tanto a Turquía, como a los milicianos bajo su control.